Buenas tardes Bueno, para todo el año, pero así que Estoy living Luego os tengo que enseñar también una bolsa que hemos comprado con la revista de Cezanne Por si alguna os apetece este mes comprarla Y nada, vamos a ir a un sitio a desayunar y luego vamos a unas piscinas Así que ese es un poco el día, hace ya demasiado calor Pero el coche pone que hace 30 grados, ¿cómo es posible? Si son las 9 de la mañana Nos hemos pedido un vacío de fresa y plátano Y luego, ¿cómo se llamaba este? Firestone Bueno, un poco de todo, la verdad Vamos a desayunar bien Ya estamos en casa, obviamente estoy como que me quedo medio dormida porque hace mucho calor El hotel está duchando, me voy a duchar ya ahora Y vamos a comer, un agua fresquito Luego nos echamos las vistas, que hace de verdad muchísimo, muchísimo calor Bueno, para mí desde luego que no está acostumbrada ni a más allá de los 25 Pero... pero sí, pero ha estado súper guay, estoy aquí estás relax, chill en la sombra He decidido hoy que no me voy a poner al sol Pero mañana sí porque vamos a la playa, de hecho Pero ahí teníamos las hamacas, los tumbones, bañábamos, nos poníamos a la sombrita Como hace calor, es que te secas Tengo ya hambre Y creo que esta tarde hacemos ya un poquito de turismo Y eso, pero está aquí, la madre de agosto Tengo unas ganas de hacer así, chas Es que esto no pasaría con el pelo corto, que se te quede el peine así En fin, bueno, solo me quedan ya dos días más de pelo largo En verdad me da un poco de pena, me estoy cagando un poco, pero bueno Y nada, eso, vamos a estar en casa comiendo Luego luego le echamos una siesta, o sea, este va a ser un fin de relax absoluto Me voy a poner el pijama para que sea una siesta buena Hemos desayunado también súper bien en el sitio este de zumos y bocadillos, lo recomiendo mucho Pero están las vacaciones para comer, dormir y descansar Acaso no merezco yo esto Tenemos una comida muy española Salmorejo Tortilla y jamoncito Bueno, ya nos hemos levantado, nos estamos arreglando para salir Y os quería enseñar, antes de que se me olvide Que con esta revista la Vanity, no sé por qué pensaba que era con Harper's Dan esta bolsa Yo todavía no la he estrenado De Sessant ¿Cómo te enteraste de esto Natalia? Por TikTok TikTok Con su cartita de Sessant Y es bastante grande la verdad Y es muy mona, tiene así como unos monos, como animalitos Outfit check Bueno, os dije que os iba a enseñar mi nuevo bolsito de Zara Tiene su saquito por dentro Hoy hemos tenido una lección de vida Por ir de lista Hay que escuchar cuando la gente te habla Y básicamente nos hemos dejado el coche Con las llaves del coche, dentro del coche No, con las llaves para poder recuperar el coche Porque eran las llaves del garaje Sí, entonces hemos tenido que ir por la piscina Preguntándole a la gente Una de las típicas anécdotas de viaje que luego se te quedan Pero nos llega a pasar tipo por la noche O me estoy dando el pelo larguísimo Por la noche O por la mañana O en cualquier otro momento Que yo no sé que hubiésemos hecho Pues comernos el coche ahí viviendo en el garaje A lo mejor le hubiese dado la coña al del acordeón de la siesta O sea, está tocando los cojones Una persona ¿En qué momento un sábado a la hora de la siesta Te pones a tocar el puto acordeón? ¿En qué momento? Madre mía, la madre que le he hecho De verdad, o sea, horrible Pero bueno, obviamente como habéis visto Nos hemos arreglado, nos hemos pintado un poquito Tenemos coche Tenemos coche Y estamos de camino a el auditorio Que literal, hemos estado antes por la mañana Pero... Ay, me gusta un color de estas casas Así como granatito y blanco Como no es No, hemos estado ahí por la mañana Pero no, es que hacía muchísimo calor Ahora se está un poco mejor Sí, ahora va a correr un poco más el aire Bueno, ahora pone 29, no 35 Que ponía esta mañana En el coche También lo que hemos cogido del garaje Pero bueno, ¿y luego qué vamos a hacer después del auditorio? Luego vamos a dar una vueltecilla por el norte de la isla Puerto de la Cruz Vamos a ir luego a cenar un guachinche Sí, que ya hemos llamado para ver si estaban abiertos Y es que cierran como pronto O sea, es como que hacen cenas pero pronto 10 menos cuarto cerraba esto Pero... Estamos diciendo lo maja que es la gente O sea, sois simpatiquísimos Los... ¿Cómo os hemos dicho que somos? Tinerfeños Tinerfeños Eso que me lío Cualquier cosa que hemos preguntado O no sé Incluso ayer en el guachinche Como la gente es súper simpática Y... Y nada, y eso Así que ese es un poco el plan de la tarde Eso es todo lo que os habéis perdido Nos hemos quemado No sé cómo Porque hemos estado atorando la sombra Madre mía, yo tengo toda la parte Esto del escote A mí se me nota pero Natalia sí que se ha quemado Sí Así que nada O sea que... La moraleja también del día es que aunque estés debajo de la sombrilla Protégete Sí, yo creo que así cuando la estábamos mojando Sí No sé, pero bueno Mañana ya... Crema, crema y más crema Primera parada... El auditorio Le digo a Natalia Le digo a Natalia Esto es un auditorio, ¿no? ¿Te acuerdas cuando... Cantamos en el Auditorio Nacional de Madrid? Y le digo Tía, yo Que tengo el sentido del ritmo La entonación O sea, si podría ser perfectamente sorda Y muda de lo mal que canto De lo mal que escucho Bueno, de todo Y dice Pero no te acuerdas como pasó Y sí se acordaba El caso es que Estábamos en sexto de primaria Sí Y fuimos a clase En medio del recreo O algo así, ¿no? Que se nos había olvidado algo Y vimos como una reunión clandestina Fue estar en el right place Right time Exacto Total Y entonces ya que estábamos dijimos Oye, pues nosotras también queremos participar Porque era nuestra clase Era nuestra clase Pero en la reunión nadie nos había invitado De hecho no era ni de gente de nuestra clase Es verdad, más pequeñas nosotras Que de la gente que había, ¿no? No, yo creo que eran directamente de otra letra Sabemos Éramos del B Y la gente que estaba era del C Bueno, pues no sé cómo Es que de repente empezamos a cantar la canción ¿Cuál era? Era el himno de la alegría de Beethoven Por allá Sí En alemán Y claro, entonces nosotras Nos tuvimos que aprender como tal cual La pronunciación Sin saber ni papa Lo que estábamos cantando en realidad Y ahí estuvimos en el Auditorio Nacional Y aún nos acordábamos Con el coro Bueno, pues de allí La orquesta y todo O sea, la verdad que fue increíble De estas cosas que dices ¿En qué momento? Y así fue como saltamos al estrellato Y así fue mi única Y última vez Que canté Y ya está Es que le estaba contando justo antes en el coche Que todo me está aprendiendo a tocar la guitarra Y el otro día me decía Venga ¿Cuál era la de So Sally can't wait She knows it's too late? No me acuerdo ni la canción Sí, el estribillo Sí, me la sé Y tú me decía Creo que de aquí puede salir algo Digo, yo sé que me quieres mucho Pero es que este mi talento no es O sea, fue súper divertido En fin Nada, eso es otra pequeña historia Y ahora nos vamos a ir directamente al A Puerto de la Cruz A ver si llegamos a ver en la tarde El sunset es en una hora Yo en realidad solo quiero que se quite el sol para que baje el calor Ya Porque hace calorcete, pero bueno Qué asco Ay, qué asco Estamos aquí con un camino de cabras Bueno, es que ni las cabras subirían por aquí Madre mía, qué horror las carreteras Ahí hay un ratón en el suelo Y que hemos dado por fin con el guachinche Bueno, estábamos en plan Cierra el coche Estamos pasando miedo Y como haya que darse la vuelta Y nos viene aquí alguien a hacer algo Nuestro mayor temor era que no hubiera nada luego Sí, porque es que la carretera Vaya tela Pero bueno, parece que hay ambiente aquí Yo solo pensaba Menos mal que estás conduciendo tú y no yo Y yo pensaba Ojalá solo no tuviera que conducir yo y no Me muero Es que no hubiésemos pasado ni de la primera curva Y que lo sepas Qué ansiedad, por Dios Es que ha habido un punto en el que yo pensaba Que no nos íbamos a encontrar nada Y vamos a tener que dar la vuelta Qué horror, de verdad Ya puede estar rica la comida Uff, qué tensión Ya solo mejora Esto es apostar Natalia ¿Qué está pasando? Se cae la luz O sea, se cae la luz O sea, se cae la luz Otra vez No podemos más No podemos más Queremos comer y tirarla Sí Mía, madre mía ¿Cómo lo vamos a poner? Hemos pedido menú degustación No podemos más